Oración de la noche con el Padre Marcos Galvis Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanitos Hagamos esta oración con fe en Dios Comienza un nuevo año Lo pongo en tus manos Señor Tú, Padre amoroso Que velas por mí Y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio ¿Sabes lo que necesitaré en este año que inicia? Me abandono a tu misericordia A tu providencia Que sea lo que tú dispongas Señor Aumenta mi fe Que sea capaz de cubrir tu presencia a mi lado No permitas que nada me separe de ti Dame fortaleza y perseverancia en las pruebas Y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que tú y yo juntos no podamos superar Líbrame de la indiferencia Líbrame de la indiferencia Hazme sensible a las necesidades de los demás Y muéveme no solo a orar A interceder por ellos A interceder por ellos Sino a realizar acciones concretas en beneficio suyo Ayúdame a no ser avaro Ni desperdiciado con mi tiempo Ni desperdiciado con mi tiempo Con mis dones Enséñame a darme a los demás A comprender que solo vale la pena lo que se hace por los demás Enséñame a salir de mí mismo Para ir al encuentro de mis hermanos Sin prejuicios Sin retórica Simplemente como tú Con la mano extendida y el corazón abierto Pero líbrame de la vanidad De creerme bueno De sentirme satisfecho No dejes que me paralice la inercia El orgullo La complacencia No dejes de inquietarme De ponerme en movimiento De lanzarme contigo A construir tu reino de paz Amor y justicia Enséñame a mantenerme sencillo y alegre A ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo Ayúdame a desprenderme de todo Lo que me estorba para seguirte Líbrame de lo que me hace tropezar De lo que me pesa De mis rencores Mis egoísmos Mis orgullos Mis miserias Y mis apegos Enséñame a ser paciente Comprensivo Dulce A perdonar a los otros A acogerlos en mi corazón Enséñame a amar Las manos Para que sepan acariciar sin aprisionar Para que sepan recibir sin poseer Y sostener sin condicionar Dar sin calcular Bendice mis ojos Para que vean detrás de la superficie Para que no se cierren por el miedo Pero nunca miren con ira Para que todos se sientan seguros Por mi modo de mirarles Bendice mis ojos Para que miren y vean Señor Bendice mis oídos Para que sepan oír tu voz Y perciban claramente el grito de los afligidos Que sepan cerrarse al ruido inútil de la palabrería Y escuchen sin cansancio El silencio de los enmudecidos Bendice mis oídos Para que siempre estén abiertos Al que necesita publicar su memoria Su alegría o su dolor, Señor Bendice mi boca Para que dé testimonio de ti Y no diga nada que hiera o destruya Que solo pronuncie palabras Que siembren y alivien Y no calle nunca los nombres heridos Bendice mi boca Para que siempre bendiga Y nunca traicione mi propia verdad Señor Bendice mi corazón Para que sea templo vivo de tu espíritu Que sepa dar calor y refugio Que sea generoso en perdonar Alegre en compartir Pronto en comprender y compasivo Llénalo de nombres De personas queridas De personas sin nombre Y también de otros nombres Bendice, Señor Mis pies Para que busquen la paz Y corran tras ella Que construyan caminos Para anunciarte Y eviten los senderos tortuosos Que desembocan en la ostentación Y la injusticia Que reconozcan tus pisadas En el caminar de los humildes Y respeten las huellas De todo caminante Bendice mis pies Para que me los deje lavar Y tener parte contigo Bendíceme, Dios mío Para que puedas disponer de mí Con todo lo que soy Con todo lo que tengo Con todo lo que de ti he recibido Bendíceme, Señor En toda tu gente Y en todos mis amigos Para ti y para todo el año Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 118 Den gracias al Señor Pues él es bueno Pues su bondad Perdura para siempre Que lo diga Israel Su bondad es para siempre Que lo diga la casa de Aarón Su bondad es para siempre Que lo digan los que temen al Señor Su bondad es para siempre Al Señor En mi angustia le clamé Y me respondió sacándome de apuros Si el Señor está conmigo No temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? Cuento al Señor Entre los que me ayudan Y veré a mis enemigos a mis pies Más vale refugiarse en el Señor Que confiar en los poderosos Todos los paganos me rodeaban Pero en el nombre del Señor los humillé Me rodeaban como avispas Cayeron como zarza que se quema Pues en nombre del Señor los humillé Me empujaron con fuerza para votarme Pero acudió el Señor a socorrerme El Señor es mi fuerza El motivo de mi canto Ha sido para mí la salvación Clamores de alegría y de triunfo Resuenan en las tiendas de los justos La diestra del Señor hizo proezas La diestra del Señor lo ha enaltecido La diestra del Señor hizo proezas No, no moriré Sino que viviré y contaré las obras del Señor El Señor me corrigió mucho Pero no me entregó a la muerte Ábranme las puertas de justicia Para entrar a dar gracias al Señor Esta es la puerta que lleva al Señor Por ella entran los justos Te agradezco que me hayas escuchado Tú has sido para mí la salvación La piedra rechazada por los maestros Pasó a ser la piedra principal Esta fue la obra del Señor No podían creerlo nuestros ojos Este es el día que ha hecho el Señor Gocemos y alegrémonos en Él Danos, oh Señor, la salvación Danos, oh Señor, la victoria Bendito sea el que viene en el nombre del Señor Desde la casa del Señor los bendecimos El Señor es Dios Él nos ilumina Formen la procesión con ramos en la mano Hasta los cuernos del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío, te digo que eres grande Den gracias al Señor Pues Él es bueno Pues su bondad perdura para siempre Palabra de Dios Te alabamos, Señor Digamos ahora un Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Si este video te gustó Dale like y comparte esta hermosa oración Si quieres más oraciones como estas Busca en YouTube Oraciones con el Padre Marcos Galvis Oraciones con el Padre Marcos Galvis Suscríbete y busca en YouTube Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis Busca en YouTube Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis 훈�ação Número de hoy con el Padre Marcos Galvis El Padre Marcos Galvis Esos de verdad El Padre Marcos Galvis Shádra Transёз